Ritmo Todo el mundo a la pista Prepárense todos Esto es Latinos en Salsa En la vida conocí Mujer igual a la plata Por el negro de La Habana Tremendísima mulata Y bailar y bailar Marito, marito, mar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Ella nunca engorda Por un beso de la plancha Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la plancha Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Esto es Latinos en Salsa Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más En este mundo No me quiero sentir El olvidarme Y es que el fracaso Y es que el fracaso Help, ayúdame En tu amistad De puestos Toda mi fe Help, ayúdame Y tiendesme la mano De un hermano Help, ayúdame En tu amistad De puestos Toda mi fe Help, ayúdame Y tiendesme la mano De un hermano Yo piense que No son tan inútiles Las noches que te di De marcha así que Yo no intento discutírtelo No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Si te asegura Amigos para que Maldita sea Yo a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Esa cosa que yo no te he dicho Recuerda que también A ti te he perdonado En cambio tú dices No siento No te quiero Y te me vas Tres a eso Y entre los dedos No, no, no No, no, no No, no, no Latinos en salsa Lejos estás Cada día más Y no aguanto más sin ti Y hoy de mis ojos Lágrimas caen Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión En el corazón Que sigo aquí esperando mi amor ¡Latinos en salsa! ¡Latinos en salsa! ¡Estrégate! Ya no ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene ¿Quién sé yo? Pero bien, dime aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya no sé Qué corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente Te amo No sabes que en lo más profundo De mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste Cuando estaba eriós Y hoy me dejaste de nuevo El corazón partió ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras Desde enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partió? Talismán de tu piel Me ha dicho Que soy la reina De tus caprichos Yo soy el arte De los corazones Que se pasean En tus tentaciones De los corazones De los corazones De tus pies Me cuentan Que en tu montura Caen a la tienda Cuando una noche De amor Desesperados Caigamos juntos Enredados La alombra Y el alrededor Acabará Desordenados Cuando una noche De amor Que yo no dudo La eternidad Que me acentó Tú y yo El desnudo Y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra De tus raíces El talismán De tus pies Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Lo dice el corazón El fuego De tus pies Yo soy la tierra De tus raíces El talismán De tus pies Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver ¿Qué dices tú? Talismán soy Talismán soy Talismán soy Tu suerte Latinos en salsa Siempre estuve en casa Sin por salir Quería ser mi dueño Yo a ti te quería No podía ver Que aquello era un infierno Tú siempre fuiste Duro de velar Duro de velar Yo siempre en casa Loca por amar Loca por amar Tú siempre fuiste Duro de velar Duro de velar Ahora el tiempo Me cambió Y suelto mi pelo Y pinto mi cara Me pierdo en la noche Me quemo en la playa Y suelto mi pelo Y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa ¡Gracias! ¡Gracias! Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hechos raíces, Melina Y vuelven a ardeir tus ojos y se perina La huella de tu canto hechos raíces, Melina Y vuelven a ardeir tus ojos y se perina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!